Para la gerente general de la encuestadora Imacén, Giovanna Peñaflor, la población no se siente representada por los eventuales candidatos a la presidencia de la república que han surgido. Indicó también que la figura del denominado outsider aún no se encuentra definida. La rapidez con la que los eventuales candidatos a la presidencia de la república han subido en las encuestas hace pensar que no se presenta aún un candidato que cubra las expectativas de varios sectores de la ciudadanía. Para Giovanna Peñaflor, gerente general de la encuestadora Imacén, no hay un perfil para el denominado outsider. No hay un perfil para el outsider. Lo que estamos viendo es que en general se tratan básicamente de personas que están unos más que otros. Bailey, Arana, tal vez Carlos Álvarez a la periferia de los partidos políticos. Pero en términos generales lo que estamos hablando es la búsqueda de nuevas opciones, nuevas alternativas. Ahora, el hecho de que sean tan distintos, pues creo que es producto de precisamente de que los vacíos están en los distintos sectores, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda o en el tema más progresista, ¿no? Yo creo que por eso estamos ante una oferta un poco diversa. Para Peñaflor, cuando no hay un representante de las ideas, la ciudadanía suele inventarse un candidato y eso beneficia a los outsiders. Además, para la gerente general de Imacén, la diferencia entre outsiders y partidos políticos todavía es muy difusa, tanto en los aspectos negativos o positivos. En términos generales, yo creo que habría que pensar que más bien en nuestro medio hay a veces muy poca diferencia entre los que se supone son candidatos de partidos políticos y los que son outsiders, ¿no? O sea, porque a veces se tiende a asociar a outsiders con improvisación, con falta de seriedad en las propuestas. Y lamentablemente, cuando uno mira al lado de los partidos políticos, encuentra también muchas deficiencias. O sea, el pertenecer a un partido político, lamentablemente, en nuestro país no es garantía de un mayor proceso de reflexión, de mayor seriedad. Finalmente, para Peñaflor Guerra, las ideas que transmiten los candidatos son muy distantes de lo que la población quiere. Y por eso es que buscan llenar el vacío con un candidato, el cual todavía es una figura muy difusa en las encuestas.